Bueno, sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver un diagrama de Moliere para el refrigerante R600A utilizando el programa del CookSelector, tal cual como estamos observando acá vamos a identificar las partes del diagrama primero las partes generales o grandes aquí tenemos de este lado vemos que es una campana, aquí la vemos el programa me permite a medida que me muevo con el puntero aquí podemos ver las temperaturas en grados Celsius las presiones en bares las entalpías en kilogramos, en kilojoule por kilogramo, perdón el volumen específico que tiene la sustancia en ese momento la entropía y aquí tenemos una propiedad que es la calidad que más tarde vamos a ver todos los puntos que están dentro de la campana es región de mezcla de líquido más vapor, ¿cierto? a medida que me voy aproximando de este punto a este punto me voy convirtiendo de líquido y aquí estoy en vapor bien, en esta parte tenemos en negro la línea de líquido se llama saturado ¿por qué? porque es un líquido que está a punto de cambiar de estado y en esta parte de la curva tenemos la línea de vapor saturado porque es un vapor que está a punto de cambiar de estado en esta región tenemos la región de gas recalentado ¿correcto? y aquí tenemos la región de líquido enfriado ahora vamos a explicar por qué se llaman así aquí arriba tenemos el famoso punto crítico para este refrigerante que según los valores que damos aquí tenemos temperaturas de 135 grados Celsius y presión aproximada de 35 a 36 bares esta es una región en la cual tenemos tan alta presión y tan alta temperatura para este refrigerante que la sustancia tiende a evaporarse por efecto de la alta temperatura pero la presión es tan alta que la vuelve a condensar entonces es un estado prácticamente de inestabilidad por lo cual es preferible no trabajar a estas grandes presiones o temperaturas pero hay actualmente ciclos que se llaman transcríticos en el caso de dióxido de carbono perfecto, ahora vamos a ver qué son estas sin número de líneas que vemos acá las más importantes las cuales nos importan aquí en rojo ahora ven tenemos las líneas isotermas o de temperatura constante en la parte de líquido vemos que son casi verticales en la zona de mezcla que está aquí adentro se vuelven horizontales y después vuelven a tomar una posición prácticamente vertical se llaman isotermas porque todos los puntos que están sobre esta línea si podemos observar aquí abajito la temperatura vea en el caso de 10 10 tienen 10 10 10 grados todos los puntos que están sobre esta curva tienen la misma temperatura entonces podemos observar que tenemos varias curvas de temperatura tenemos la de 90, 100, 110, 60 hasta menos 40 se van isotermas en la parte interior aquí tenemos unas curvas de color verde esas son las curvas de volumen específico el volumen específico es una propiedad contraria a la densidad que nos indica que tanto volumen ocupa una masa de la sustancia en pocas palabras tiene que ver indirectamente con el tamaño de las moléculas de la sustancia este valor es muy importante cuando nosotros queremos diseñar sistemas con diferentes refrigerantes y vemos los efectos que hay en la cilindrada del compresor esto lo veremos en otro video en azul tenemos las líneas de entropía o irreversibilidades constantes se llaman isoentrópicas y las de volumen específico constante se llaman isopóricas vean que las líneas de azul vean que esta posición son las de isoentálpicas tienen que ver con la eficiencia del sistema pero a este nivel técnico no nos vamos a a meter mucho con esta propiedad eso lo hacemos a nivel de tecnología por el momento es para que sepan que significa esas curvas de color azul pero para los cálculos prácticamente no lo vamos a usar bueno teniendo encuesta esto vamos a empezar por ejemplo vamos a observar esta línea que está acá esta es la línea hemos tomado una línea cualquiera acá vemos que las presiones están en la ordenada mientras que aquí en la excisa tenemos los valores de entalpía ok las presiones están en bares y la entalpía de kiloyoules por kilogramos la entalpía viene haciendo la cantidad de energía que tiene la sustancia por kilogramos de masa es un valor muy importante a la hora de hacer cálculos de diseños en los sistemas de refrigeración entonces vamos a ver por ejemplo que comenzamos con esta línea de un punto A y llegamos a un punto F vamos a ver que estamos observando aquí como ven el punto A aproximadamente tenemos una presión vemos aquí muy pendiente de acá de alrededor de 6.9 bares y terminamos en F con alrededor de 6.9 bares que indica que todos los puntos sobre esta línea tienen la misma presión ¿ya? véanlo aquí es una curva isobárica ese es su nombre pero entonces en este caso vamos a ver que aquí el punto A tiene una presión de aproximadamente de 7 bares pero una temperatura de 20 grados celsius ok si nosotros calentamos la sustancia ¿qué comienza esta sustancia? comienza a ganar temperatura o sea se va a mover desde este punto A hasta este punto B donde vamos a tener la misma presión pero con esta vez con 40 grados celsius de temperatura y vamos a llegar hasta el punto C donde vamos a encontrar los 50 grados celsius de temperatura este punto C ya se llama líquido saturado y a partir de este momento si nosotros seguimos dándole calor a la sustancia ya vamos a entrar en la zona de mezcla en pocas palabras este es el punto límite a partir del cual se irán a formar las primeras burbujas de vapor como pueden observar a esta presión de 6.9 la máxima temperatura a la que puede estar en estado líquido es 50 grados celsius todas las demás temperaturas vienen siendo menores de 50 por eso esta región que está aquí se llama líquidos o enfriado porque las temperaturas de los líquidos en esta región vienen siendo menores que la temperatura de saturación o de cambio de estado bien entonces podemos observar que a medida que nos vamos trasladando por este punto vean que el punto de calidad se activa vean que cuando estoy afuera vemos aquí que el X debe ser NA o cuando estoy en vapor totalmente en esta zona de vapor NA el punto de calidad se activa siempre y cuando esté dentro de la zona de mezcla la calidad es una relación que me indica que canta que tanta cantidad de vapor existe o masa de vapor comparada con la cantidad de líquido más la de vapor que hay en pocas palabras para cuánto porcentaje de vapor tengo de la sustancia que ingreso entonces es un concepto general que también se utiliza para cálculos avanzados pero en el caso de esto no vamos a entrar en mucho detalle con él vamos a observar que cuando estamos aquí vemos que la calidad es cero que me está diciendo que prácticamente no hay masa de vapor aquí pero a medida que me voy adentrándome en la zona aquí en el punto D ya yo tengo una calidad de 0.5 me está diciendo que tengo aproximadamente 50% de vapor y 50% de líquido del que ingreso cuando estoy en el punto E vemos que la calidad es prácticamente 1 lo que indica que tengo 100% de vapor o sea he llegado a la zona de vapor saturado sigamos aquí en la zona de mezcla que es muy importante observar varios fenómenos que suceden ahí vean que del punto C al punto D vean que esta es la misma temperatura lo ven en el caso de esta isoterma entonces cuando estoy cambiando de estado observen que la temperatura es la misma ok para este caso 50 grados celsius lo que indica que esto es un calor latente aquí vemos el calor latente que es el que produce un cambio de estado pero mantiene la temperatura constante ese calor latente se va desde el punto C al punto E en el caso del punto A al punto C donde nosotros agregamos calor para llegar desde este punto a este hubo un cambio de temperatura pero el estado siguió siendo líquido eso es lo que se llama calor sensible ojo con esas dos diferencias son muy importantes entonces cuando ya estamos en el punto E que nos hemos transformado totalmente en estado de vapor y seguimos añadiendo calor nos vamos a mover por este punto E hasta el punto F vemos que esta es la zona de gas recalentado que está acá observen que como agregué calor que pasa con la temperatura va pasando a 50 en este punto 60 70 80 y 90 entonces del punto E al punto F nuevamente tengo calor sensible porque porque estoy en estado de vapor y lo que hice voy a cambiar mi temperatura bien es otra cuestión porque se llama recalentado porque porque todas las todas las temperaturas de los vapores van a ser mayores que la temperatura de de su saturación vean que la temperatura de saturación el cambio de estado aquí es de 50 grados pero la mayoría de los estados de vapor bajo esa misma presión van a tener mayor valor de 50 y por eso esta región se le llama región de gas recalentado eso es una parte de la parte termodinámica que nosotros siempre le enseñamos a la parte técnica ahora si estoy en el punto F aquí aproximadamente que tengo tengo 90 grados celsius estoy con presión de aproximadamente 6.9 bares y estoy en estado de gas recalentado si yo comienzo a perder calor del punto F me voy moviendo me voy enfriando hasta 80 sigo a 70 a la misma presión 60 a la misma presión llego a 50 en este punto llegué a la temperatura de saturación de cambio de estado entonces si sigo enfriando se van a presentar las primeras gotas de líquido acá y el proceso se da en forma inversa aquí tengo ya un 50% líquido un 50% vapor hasta llegar al 100% líquido si sigo quitándole calor paso del punto C al punto B ya yo tengo un líquido su enfriado a 40 grados celsius bajo 6.9 bares y de aquí paso al punto A con 20 grados celsius y 6.9 bares perfecto esto es en cuanto a movimiento ahora observen algo a medida que la presión aumenta que sucede yo tengo yo tengo una presión aquí para este caso de 10 tengo una presión aproximadamente que se nos muestra acá en la parte inferior de 2 bares para 50 grados centígrados tengo una presión de 6.9 bares aproximadamente para este refrigerante que nos está indicando esto que a medida que aumento la presión está aquí aumenta la temperatura saturación que la temperatura saturación la temperatura de cambio de estado ya en pocas palabras lo que quiere decir esto es que a medida que voy aumentando la presión vea que va pasando por la temperatura la cual va a cambiar de estado va a aumentar igual si yo disminuyo la presión en este caso estoy aquí en 6.9 bares y lo llego aproximadamente a 2 bares aproximadamente estaremos comenzando el cambio de estado en 6 grados celsius vean esto vean esto que es muy importante que es la base de los procesos de refrigeración con un sistema de compresión de vapor entonces esta temperatura que ustedes ven aquí es la que aparece en el juego de manómetros que nosotros tenemos recuerden que los manómetros reloj que algunas veces lo llaman de esa forma tienen una presión y en el centro tenemos unas temperaturas estas son las temperaturas que muestra allí de forma que tenemos prácticamente un diagrama de Moliere en ese manómetro ok entonces vemos que la temperatura de saturación tenemos dos cositas depende de la presión a la que esté sometida la sustancia entonces depende de la presión depende de la temperatura del cambio de estado agregaremos eso a mayor presión mayor temperatura de saturación a menor presión menor temperatura de saturación entonces ya sabemos que podemos tener varias formas de de uno evaporar todo depende una forma es con calor y la otra es con presión por ejemplo veamos este ejemplo aquí en este en el punto si tengo 6.9 psi me ubico en esta presión y tengo 20 grados celsius si yo intercepto las curvas me dan este punto entonces ya yo sé que estoy en la región de líquido soy enfriado pero que pasa si yo bajo la presión estoy aquí y llego a este punto que va a pasar va a pasar que voy a tener ahora mismo por el hecho de bajar la presión una temperatura de 10 grados celsius una presión aproximadamente de 2.1 2.2 bares y ya yo voy a presentar parte de líquido y una parte de gas este gas que se forma por el hecho de yo haber pasado del punto al punto este que está acá que vamos a llamar un punto es lo que se llama flat gas y es el fenómeno que sucede cuando llego a la expansión que lo vamos a explicar más tarde en estos diagramas paso por paso bien entonces lo importante es uno ubicarse en el diagrama cierto por lo general yo utilizo para uno ubicarse en el diagrama necesita dos coordenadas esas dos coordenadas pueden ser la presión y la temperatura y con esos valores usted sabe en qué estado está el refrigerante es suficiente o cómo puede estar si le bajo la presión o si le subo la presión entonces solamente es jugar con este diagrama es muy importante y es la base fundamental del análisis de los sistemas de refrigeración como iremos viendo más adelante paso por paso es decir el ciclo de refrigeración por el momento les agradezco mucho su atención a este video y nos vemos en otro muchas gracias gracias